Y hoy en negocios estoy con el padre Francisco de Ruh, él es el director del Centro de Fe y Culturas, delegado por los jesuitas para acompañar el proceso de paz en Colombia. Vamos a hablar de esos principales retos y desafíos que tiene la empresa privada de cara al post-conflicto. Bienvenido padre, inicialmente cuéntenos, usted estuvo en La Habana, ¿cuál es su percepción de guerrilla y modelo capitalista? Gracias Paola por la invitación de estar en el programa, efectivamente yo he estado en La Habana y tengo la convicción que todo lo que se ha planteado en La Habana se maneja perfectamente dentro de una economía de mercado. El acuerdo primero que es realmente el que toca lo económico de la transformación del campo de ninguna manera dificulta o problematiza las estructuras de mercado, al contrario, ayuda a fortalecerlas. Empezando por un acuerdo sorprendente y es que por primera vez las FARC piden por el acuerdo que se haga un catastro general en el campo, de manera que la propiedad privada, desde el pequeño campesino hasta el gran empresario, se garantice para todo el mundo. Estamos en el horizonte, es de construir una economía capitalista, pero eso sí, donde los mercados están subordinados a la dignidad humana y al cuidado de la naturaleza. ¿Cuáles creen usted que son esos principales temores que tiene la empresa privada de cara a este post-conflicto cuando ya se aprendió a vivir en medio del conflicto? La empresa privada teme, como he estado diciendo antes, que la propiedad privada quede debilitada, lo cual no es posible. La empresa privada teme que los excombatientes vengan a trabajar con ellos y se encuentren con que no están preparados hombres que lo que saben hacer es usar los fusiles. Pero a este propósito, yo estoy convencido que en el proceso de los acuerdos es evidente que los desarrollos que vienen son desarrollos territoriales, en territorios campesinos y que la inmensa mayoría de esos muchachos quedarán en grandes proyectos de producciones de frutas, de producciones de alimentos, de protecciones de cuencas, de construcción de carreteras terciarias. Es hacia allá donde se va a dirigir la paz territorial en sus inversiones. Por otra parte, la empresa privada teme que los costos de la paz sean muy altos y que entonces el acrecentamiento de impuestos dificulte el desarrollo empresarial. No creo. Estoy convencido que lo que se plantea y que se conoce como reforma tributaria disminuye directamente los impuestos que van directo a las empresas. Busca recoger recursos de mucha gente que no pague impuestos en Colombia. Y si bien es cierto que en el IVA, por ejemplo, va a exigir un mayor sacrificio entre los colombianos, la contribución de la Unión Europea, la contribución de los Estados Unidos, pero sobre todo la producción endógena de valor en los territorios que ya no tengan guerra va a permitirnos acelerar una situación en el país donde ciertamente se necesitan recursos para la paz, pero que nos ponen en un horizonte que en el mediano y largo plazo será mejor para la industria colombiana. Padre, usted ha sido un estudioso del tema. ¿Cómo mostrar un ejemplo tangible de que esto realmente es posible poner a conversar víctimas y victimarios en pro del desarrollo del país? Paula, les pongo dos ejemplos. El desarrollo del cacao en el Mandarena Medio, donde hubo fincas donde los mismos campesinos que habían recibido los impactos de la guerrilla y de los paramilitares incorporaron en sus fincas a sus propios victimarios. Ese cacao hoy en día es uno de los grandes clientes de Nutresa en Colombia y contribuye muy seriamente a la promoción de cacaos finos para el mercado mundial en Colombia. Y otro es el caso de la Ciudad del Educativo en Colombia, en la Comuna 7, que fue asediada por guerrilleros y paramilitares y que hoy en día, en un proyecto en que estuvo lo que se llamaba antes el Sindicato Antioqueño y la empresa Tipiel creó una empresa que constituyó en el entorno un desarrollo educativo enorme de una entidad educativa que tiene más de 4 mil estudiantes y que transformó totalmente esa comuna. Porque este es un tema del que hay que hablar en las organizaciones. Paula, el horizonte que estamos contemplando es de un país completamente distinto, un país que vamos a construir entre todos nosotros, donde los empresarios no tengan miedo de que pueden ser extorsionados o secuestrados, donde todos podamos expresar nuestras opiniones de muy distintos puntos de vista, en un país que se construye la diferencia, donde habrá posibilidades iguales para la vida con dignidad de todos nosotros, donde los indígenas y los campesinos y nuestras comunidades afro vivirán en tranquilidad, pero que requieren una extraordinaria responsabilidad de todos y de todas. Ese es el horizonte que tenemos delante. Por supuesto, un horizonte, quiero insistir mucho, donde precisamente los mercados dejen de estar en el límite dominados por aparatos mafiosos y aparatos donde el bandidaje se promocionó y pasen a ser mercados transparentes, donde la posibilidad de construir la vida querida entre todos sea posible. Padre, ¿cómo hablar del tema posconflicto, del tema paz, sin entrar en el tema político? Paula, la pregunta es muy importante y quiero responderla para los televidentes. En este momento en que la política se mete en todas partes y parecería que hemos empezado la campaña por la nueva presidencia de la República, es bien importante y de gran responsabilidad que comprendamos que los que estamos luchando por la paz, incluso los que hemos vivido la persecución en esta lucha, nosotros estamos en una actitud que no nos importa, y lo digo con todo respeto de las personas que voy a nombrar, no nos importa el futuro del presidente Santos, no nos importa el futuro político del expresidente Uribe, no nos importa el futuro de las FARC, lo único que nos importa es que podamos vivir como seres humanos en este país, y los invito a ustedes a tomar esa actitud ética y profunda. Padre, ¿verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en negocios y por comenzar a hablar precisamente de este tema del que hay que hablar en las empresas? Gracias Paola, y mi invitación a los empresarios, tengan confianza, creamos en este país y en la gente de este país, y te agradezco mucho por eso la invitación a dar este mensaje. Este es Negocios.